Capítulo 5 Merchinsen, necesitamos que nos provea de hombres capaces de enfrentarse a ese perro del desierto. Señor Tyler, conseguir hombres que quieran oponerse al Boesen no es cosa fácil. Requerirá tiempo reunirlos y dinero además. Cuente con el que haga falta. Estoy dispuesto a dar todo cuanto poseo a cambio de mi hermana. Hoy por la tarde gestionaré lo pertinente al caso. De correr con suerte, mañana podrán salir rumbo a las dunas. Salió dejando solos a los dos ingleses que se miraron con abatimiento. No soporto más esta espera. Alice lleva ya dos días en poder de esos desalmados. Cálmate, Ion. Nada adelantamos con desesperarnos. Recuperaremos a tu hermana, ya lo verás. Tengo que confiar en que así será. La esperanza es lo único que me sostiene. Les tengo magníficas noticias. Dijo Merchinsen presentándose ante ellos al día siguiente. Logré reunir un pequeño ejército de mercenarios. A cambio de una buena suma, están dispuestos a matar a su misma madre incluso. Además, entre ellos hay uno especial. Pertenece a la tribu Boesen. Tuvo problemas y fue expulsado de ella. Pasé Salim, mis amigos están seguramente ansiosos por conocerlo. Un hombre moreno y sucio irrumpió en la estancia. Buenos días les conceda ala. Dijo inclinándose ante ellos. Usted puede guiarnos hasta donde está mi hermana. ¿Conoce la parte del desierto donde ellos se encuentran? Así es, señor. Yo puedo llevarlos fácilmente. Pero... Espero que el señor será generoso conmigo. Yamil, el amo de la tribu, me mataría de forma terrible si me toman preso. ¿Puede decirnos que habrá sido de la suerte que corrió la hermana del señor Taylor? Preguntó Dave ansioso. No con exactitud, señor. Pero probablemente sea la favorita actual del Callid. Yon apretó los puños con rabia hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Imaginar a su hermana en poder de ese canalla lo tenía tembloroso de indignación y furia. Saldremos ahora mismo. Sería más prudente aguardar a mañana, Yon. No, Dave. Ahora no tiene cabida la prudencia. Alice nos necesita urgentemente. Casi al oscurecer, la caravana se desprendió de Karnak. Yon, mudo y con un gesto amargo en el rostro, iba en compañía de Dave al frente de ella. Según lo que dijo el hombre, tardaremos tres días en dar con ellos. Y eso en el caso de que se hayan detenido en un oasis. Los alcanzaremos, Dave. Tengo que recuperar a Alice. Me siento enloquecer ante la idea de lo que debe estar sufriendo. Toda la noche caminaron en el helado desierto. El mediodía los sorprendió exhaustos. Sagi. Los hombres se niegan a continuar. Es mejor descansar un poco, Yon. Deben estar ágiles para luchar contra esa tribu. Sí, creo que tienes razón, Salim. Diles a tus hombres que pueden recostarse un momento. Al bajar el sol, continuaremos. Se bajó del caballo, cayendo pesadamente en la arena bajo la sombra que el cuerpo del animal proyectaba. Se quitó el sombrero, limpiando el sudor que cubría su rostro. Al guardar el pañuelo, sus manos tropezaron con una foto que llevaba en el bolsillo del pecho. Era la imagen de una linda jovencita que lo miraba sonriente desde la cartulina. Lin. Si supieras de todo este horror. Era su prometida, la novia que aguardaba impaciente su regreso en Londres. Guardó la foto de nuevo, sonriendo amargamente. ¿Sucede algo, Yon? No, Dave. Solo pensaba lo diferentes que serían las cosas si no hubiera aceptado la estúpida idea de venir a Arabia. Hallaremos a Alice y nos marcharemos. A mí también ha dejado de interesarme la gloria de desempolvar viejas ruinas. De pronto, la arqueología ya no me parece tan fascinante. Descansaron sumidos en sus pensamientos.